Vamos a grabar un sobrevuelo de Ease a una velocidad increíble, van a ver, fíjense aquí, ahí va. ¿Vieron? A ver, va de nuevo. Tiene el lado izquierdo, eh, y se va al fondo. Vamos a ver si lo paramos, fíjense. Ahí va, aquí lo paramos y tenteamos. Es la única forma de agarrarlo, por su alta velocidad, ahí está. Vean, ¿no? ¿Ya lo vieron? Qué increíble, ¿no? Qué velocidad. Fíjense. Ahora ya está, ya. Si le doy más, se nos va a ir, pero bueno, vamos a darle un poquito más. Veanlo, ahí está. Cómo se va alejando. Es una velocidad increíble la que agarra esto. ¿Vean? Cómo se va alejando. Ahí ya va. Y ahí se va. Vamos a regresarlo. Vamos a parar y lo regresamos. Y otra vez lo vamos a ver pasar. Ahí va. Está en cámara lo más lento posible. Vean, ¿vieron? Va de nuevo. Ahí va para atrás, para que lo puedan ver en todo su contexto. Ahí va. Vieron qué velocidad. Y eso que está en cámara lenta. Ahora vamos a ponerlo en cámara normal. Aguanten tantito. Espérenme tantito, porque esto anda. Reproducción normal. O que la canción no se deja. Ahí va de nuevo, porque no se deja. Ahí está, normal. Ahora sí, vamos a ver si lo podemos ver, porque pasa una velocidad impresionante. Ahí va. ¿Vieron? Ahí va otra vez. Espérense. Ahí va. ¿Vieron? Es una velocidad impactante la que pasa. Y aquí también tienen otros que pasan. Ven, ahí va. Ahí va, ok. ¿Ven cómo pasa? Vamos a armarlo. De tal manera que nos vamos a nuestra velocidad. No, despacito. Y ahora ya no me responde. No, ya no me responde. Bueno, pues ahí quedó el video. Espero les haya gustado. Espera. Bueno. De tal manera.